Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julieta Kornikova, mejor conocida como Nina Dubreuil, alias La Chiquifrost. Te saludo en este día, tan importante y tan especial para mí. Creo que nada, quiero decirte que hoy es el cumpleaños de mi hija y está cumpliendo 17 años y mira lo que le preparamos. Le preparé estos globos y mira que le hicimos. Es que no alcanzas a mirar, pero le hicimos un regalo. Mira, tiene una ovejita. Está muy bonita. Ay, no alcanzas a mirar la ovejita. Lo voy a poner en otro video, pero ¿qué te parece? También hice esos globos. ¿Y qué más? Y también esto, porque la vez pasada fuimos a Medieval Times. ¿Se alcanzó a mirar? No alcanzas a mirar, pero... Mira, ¿qué quieres ver? Y todas estas ovejitas, ¿qué están muy bonitas? No alcanzas a mirar. No alcanzas a mirar, pero... No alcanzas a mirar, pero... Estaba se siente bestia porque... Se copian, ese es... Es este... El día del ama y la amistad, mira. Espero que te digo. Oye, sí, tengo unas cosas, pero ahí... ¿Qué más? Te puedo decir, oh, en dos minutos y contando. ¿Quieres saber los cereales que comemos nosotros? Tenemos este... Fruity Pebbles. Tienen este... Mira el pancho. Fruity Pebbles. Tienen estos. Estos. Mira que esto es este. Y el pan más este. Este, ¿qué es este? Este es el más este. ¿Se ve los que comemos? Tienen. Mira que está. Este... Hoy no tengo palabras para decir cosas cursis. Más que decir, este... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Este... Que cumples muchos años. Que la pases genial en cada uno de tus años de vida. Y que, este, no te canses de hacer cosas buenas y de hacer el bien a los demás. Aunque a veces parezca difícil. Y aunque a veces, este, te salga el carácter, barajas. Este... Pero no te canses de hacer el bien. Y... ¿Qué más te puedo decir? Y que sigas, este, haciendo arte. Que sigas creando arte. Que sigas pintando. Que sigas, este, decorando tu casa. Cuidando de tus hijos. De tus nietos. De, este... De tu familia. De, este... ¿Qué más? De tu, este, esposo. O tu esposa. No sé. Más adelante en el futuro. ¿Qué vayas a hacer? Yo no sé qué vaya a hacer. Porque nosotros no sabemos si Sammy tiene novia. O tiene novio. Porque nosotros no sabemos. O probablemente te quedes solterona. ¿Quién sabe? No sabemos. No lo sé. No, mira. Ahí está. ¿Ves este? ¿Qué quieres ver? Este es mi casa. Bienvenido a mi casa. Este... Es un rinconcito muy pequeño. Muy humilde. Pero, pues, que fuimos construyendo poco a poco. Con mucho cariño. Para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y tataratataranietos y tataranietos y de todos los amigos y familiares que tenemos. Así que, para ustedes y para nosotros, este, felices fiestos en el transcurso de todo el año. Y, este, pues, aunque no estén con nosotros, pues, vamos a comer un pedacito de pastel. Este, con toda la intención de compartirles también a ustedes. Así que, un abrazo, bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.